Información de última hora que se genera en la zona 21 capitalina, preste mucha atención porque se ha reportado un ataque armado al lugar. Ya se han hecho presente los bomberos municipales quienes fueron alertados precisamente por los vecinos luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego. Específicamente hablamos de la sexta avenida y cuarta calle de la colonia Castillo de Guajitos en la zona 21. A su llegada constatan que hay una persona en el lugar y al evaluarla se constata también que la persona ya no cuenta con signos vitales por lo que de inmediato trasladan la información a la Policía Nacional Civil y a fiscales del Ministerio Público para que se puedan presentar al lugar. Por supuesto se acordonará el área y en este momento se está a la espera de la llegada de los fiscales para que puedan realizar las diligencias correspondientes. Se desconoce realmente el motivo por el cual esta persona fue atacada a tiro, sin embargo observamos que ha quedado completamente cerrado el paso en la zona 21 capitalina, específicamente en la sexta avenida y cuarta calle de la colonia Guajitos. Mucha atención para las personas que transitan en este lugar en los próximos minutos, ya que seguramente estarán habilitando alguna vía alterna debido a las diligencias que deben realizar las autoridades correspondientes. Y por supuesto Policía Nacional Civil ha cerrado el paso, recuerde que en este sector también se puede llegar hacia la calzada Tanacio Tzul. Esto también podría generar complicaciones en el tránsito para las personas que laboran en los alrededores o bien quienes residen en este lugar y desean incorporarse a esta importante calzada. Podemos observar que en el lugar hay un camión, podría tratarse acerca de un robo, sin embargo serán algunas de las diligencias que tendrán que realizar las autoridades y determinar qué es lo que provocó que se registrara este ataque armado. También se desconoce hasta el momento si los responsables se encuentran en el área, sin embargo ya Policía Nacional Civil está realizando los operativos correspondientes para poder dar con el paradero de los responsables. Si usted tiene mayor información por favor trasládela a nuestro número de WhatsApp, estaremos recibiendo sus mensajes y por supuesto videos y fotografías de lo ocurrido en este momento en la zona 21 capitalina, específicamente en la colonia Guajitos. Así que pendiente de lo que está sucediendo allá en la zona 21, uno de nuestros equipos se trasladará al lugar.